Por fin vamos a conseguir mis plantas contra zombies héroes Podemos descargarlo por fin con el iphone Ay que mierda esta grabando Ok amigos que tal bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez de minecraft core 2.2 Y toysitem para todo se maga Y aqui tenemos un nuevo video para el canal Esta vez de otras cosas También los hemos puesto un nuevo video para el canal Sobre el caballo Ok vamos allá Arry caballito Tu puedes Ya como se atar Arry ese es mi caballito Muy bien Ahora quiero que te quedes ahí Y te atare una valla Ok amigo que tal Teje una valla Listo Te quedarás aquí ¿Que? He puesto un lazo con un sonido ¿Donde esta mi lazo? Aqui esta Ah Es el sonido de un lazo Te lo pongo asi mira A la una A la una A la dos Y a las Toma la leche mi amorcito Tres Tres Ay perdón Chava Por que no pone Por que no pone Ah que mierda No puedo poner A ver de nuevo Vamos Por que no pone Ah es cierto Es que tiene caballo Ahora si Muy bien Vamos Bueno Ahora vuelvo Ok amigos He vuelto y me ha cambiado El color Ok vamos allá Listo Hemos pusido esto Es el sonido del lazo Y es el sonido del caballo El caballo que asusta ¿No? Censurado Muy bien amigos Estamos allá Eh mejor vamonos a casa Lobo Vamos a entrar Vamos a entrar Lobo Muy bien Un momento ¿Han que olvidado algo? Ah claro La lina Lobo Tienes que meterte adentro Ven aquí Lobo Ven aquí Ven a mi Lobo Ven a mi En mi cuarto Vamos lobo Le estaba en lazo Por favor Le estaba en lazo Y no te escapará Y no te escapará Caballo Siéntate ahí Yo voy a buscar el caballo Que me escapó Ven aquí caballo Ven aquí Tienes que quedarte aquí ¿Dónde está la valla? Y la valla Aquí está Listo Era el sonido del lazo Ahora quieres que quedarte aquí Sí comer los pastos que han tenido Si quieres puedes comer los pastos Aquí tienes la tierra Uno Ay que mierda No Dos Dos Tres Listo Aquí tienes la tierra Me voy a casa Hubo Hay que olvidar algo Lobo Ah claro El lobo Ah claro El 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 carbón lobo Tenemos que hacer algo Son discos Muy bien Lobo Tenemos que irnos a minar Los lobos Tenemos que minar Todos los carbones Ni siquiera los carbones Es nuestra visión Deportada de lo que pasa Lobo Es el feriado 2016 Lobo Parte 1 Ni siquiera conoces A una pregunta Tan exotic Lo que pasa Este salto de mi vida De pelota Muy bien Vamos a mirar Ok amigos Tengo Una mano Muy bien amigos Estamos aquí Una especie de espada De que Con una mano Wow Que bien Necesito una mano No se que Necesito una espada En la mano Pero yo soy Lo de dos Tengo dos espadas Que bien En el text power Muy bien Vamos a minar Los lobos Vamos Vámonos Caballo Te quedarás acá Nosotros vamos a minar Lobo Me caigo Lobo Ahora si Vamos a cerrarle la puerta Vamos a cerrarle la puerta Muy bien Vámonos Lobo Es muy alto Vamos a ponerle Vamos a bajar la escalera Que no se caiga Por Dios Salve mi vida Ponerle una escalera Ay que mierda Ay que me caigo Oh 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 Casi me caigo Por Dios Salve mi vida Y era ponerle La tierra Ok amigos Estamos acá Una especie De otras cosas Y todesita Para todas Se mala Que me caigo así está mejor muy bien ya podemos irnos hemos pusido todas las antorchas que han hecho de mi vida que he salvado la vida con los picos y una espada de mante que tengo más pero esta razón de futuro lo que pasa con Dios que tengo unas cosas que hacer sobre estas cosas que hay que hacer buena vez ponerla aquí con una espada en la mano no sé que de esta pero está en la razón vamos a encontrar carbones wow que bien carbones no hay buena idea pero muy bien esta razón hemos encontrado unos carbones el hierro es para después supone que el hierro es para después supone que tengo que minar lo de hierro o de otra razón en el día después muy bien aquí está bueno amigos hasta aquí dejamos los carbones simplemente cueldo y gracias a todos por venir y simplemente cueldo poner este carbón aquí ay que mierda no puedo subir tengo una idea por fin me es olvido bien ok amigos eso ha sido todo muchas gracias simplemente cueldo poner este carbón aquí en el horno ajá ponemos un carbón aquí y ya ha sido todo muchas gracias simplemente cueldo y esta misión por tal de lo que pasa y nos vemos en el próximo video para el canal y se comencen comenten que te pareció el video o si vienen con nombre platas contra zombies héroes en playstore donde donde pones todo se llame google playstore ajá tendrán que ir a google playstore para encontrar a platas contra zombies héroes no sé qué guillén caroni puso otro para vencar a totó zombie no sé qué bien ok suscríbanse por el estado y se dan con nombre en el rato aquí vamos a encontrar ahí vemos ok ya es suficiente podría encontrar más ahora mismo bien adiós ok chicos que tal bienvenidos a un nuevo video para el canal también de las pruebas de plantas con las pruebas de otras cosas aquí está el caballo vamos a poner más sonido para ver esto vamos a ver con el azúcar ponemos un caballo aquí y como vean te pago ahí había un sonido un caballo ver aquí ves ves ese sonido muy bien vamos a poner más azúcar listo terminado hemos puesto más azúcar y al caballo muere muere muy bien amigos hemos matado al caballo muy bien ahora ponemos un caballo a ver ponemos una valla aquí y ponemos a poner aquí un algulazo y ponemos aquí un caballo ajá un caballo pequeño pero es muy pequeño fuera fuera largo de aquí largo de aquí estúpido caballo vuela fuera 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 largo de largo largo de aquí largo de aquí estúpido caballo muy bien amigos me ha matado el caballo vamos a ponerlo de grande muy muy grande aquí esto muere 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 ok amigos estamos aquí con el caballo grande de su mamá ahora veamos este este se pone el sonido así vamos a poner de noche a ver también un CD listo hemos puesto aquí y próximamente lo que pasa muy bien ay que mierda he derretado la valla ponen aquí este se pone el lazo pones aquí con el caballo y luego hay un sonido de la valla así y cuando saca así un sonido ahora así ves y próximamente aquí está las otras cosas donde Junke hace así como los reparadores de este ves y próximamente lo que pasa por Dios usando mi vida con el Junke que voy a ver acá donde me pasa bien ok amigos ha sido todo y muchas veces voy a pasar a ese que se tiene que largar bien suscríbanse brostado y si creen que el hombre quitaré estas hierbas bueno no sé que dejaré este pico aquí mi espada de diamante aquí y esto ajá esto pone se pone aquí pone esto con la espada que tenía en la mano ajajaja y yo también tengo uno tengo la espada de diamante con dos espadas y un pico de diamante con dos espadas y sin y común ok amigos dejaré esto aquí simplemente cuando acordaré esta espada de aquí bien suscríbanse para el gustado y bueno si quieren que el hombre no con el próximo y eso comienza comenten que te pareció el video o si quieren que el hombre con el lobo ok ya es suficiente adiós oh oh